Cosas que no sabías de María de Todos, Los Ángeles. Recientemente, Doña Lucha dejó encargado al chino y aceptó dar un rol con el escorpión dorado. La entrevista fue todo un éxito y aunque en un momento hasta le tocó empujar la troca a la ama de casa favorita, eso no impidió que el enmascarado le hiciera una propuesta indecorosa a nuestra refinada dama. No quiero que sal, sí mi madre, pero más que eso, mi sugar, mam. La colonia donde se lleva a cabo toda la producción no existe en la vida real, ya que para el 90% de las grabaciones se tuvieron que adquirir varios lotes de terreno en los que se construyó una mini ciudad para que el programa pudiera ser realizado sin interrupciones de los fans. Dentro de la historia podemos ver que los personajes sintonizan fielmente una novela llamada Doña Bonita, la cual cuenta la trágica historia de una joven cuya maldición fue nacer con una belleza inigualable. Sorprendentemente, este proyecto existía en la vida real como una parodia a las novelas mexicanas y se transmitió en el programa Hazme Reír y Serás Millonario. Y lo peor de todo es que cada día amanezco más bonita. Muchas fans creen que existe un multiverso que conecta esta serie con la de Nosotros los Guapos. Según las teorías, luego de que al final de la segunda temporada de María de Todos Los Ángeles, Albertano cayera en coma, logró despertar y para cumplir su promesa de casarse con María intentó cruzar a los Estados Unidos. Pero un pollero lo engañó y terminó en la CDMX, donde conoció al Vito, dando inicio así a la historia de Nosotros los Guapos. Aunque en el final oficial de la segunda temporada podemos ver que Albertano cae en coma, los productores grabaron otro en el que este simpático galán de Balneario logra despertar pero pierde la memoria y no recuerda nada ni a nadie. Por lo que cuando María le dice que sí se quiere casar con él, la deja vestida y alborotada. Uno de los personajes más queridos fue el de El Chino, quien según la trama es producto del romance entre Doña Lucha y un miembro de la aristocracia china. Sin embargo, esta parte de la historia fue añadida debido a que en la vida real el actor que lo interpreta, Beng Sen, sí tiene ascendencia asiática de su papá, por lo que los escritores del programa no dudaron en usar esto a su favor. Desde el gran éxito de la serie, la tercera temporada sigue sin ser estrenada y probablemente nunca se lleven a cabo las grabaciones. Esto debido a los problemas de derechos de autor que tiene Mar Escalante con la televisora, quien al ver que la actriz nomás no dio su brazo a torcer, decidió abandonar el proyecto. Dejándonos a todos con la duda de si algún día María y Albertano llegarían al altar. Beng Sen, el actor que interpreta al Chino, intentó ser cantante y es que luego de terminar con las grabaciones de la serie, lanzó varias canciones entre las que destacan una de reggaetón. Y hasta un corrido tumbado, el cual publicó bajo el seudónimo de El Chino de Rancho. En el primer capítulo de la serie, hay una escena en la que María piensa que un hombre le está coqueteando al pedirle su celular, pero en realidad es un atraco. Si su rostro te resulta conocido es porque ese actor es el icónico chico de la bici que aparece en la intro de La Rosa de Guadalupe. ¿Quién lo diría? Así es, chavos, es el chico de la bici, de La Rosa de Guadalupe. Quien según el sitio IMDB, ha hecho varias apariciones en películas como Extra. Aunque suene difícil de creer, muchos televidentes nunca se dieron cuenta que María y Doña Lucha eran interpretadas por la misma actriz, Mara Escalante, pues su interpretación fue tan buena que logró engañar a más de uno. Sumado a esto, ella también es la creadora y productora de la serie, lo que la convierte en una de las mentes más brillantes de la comedia en México. El personaje de Doña Lucha fue creado por Mara Escalante muchos años antes de que siquiera se le ocurriera la idea para la serie. Esto sucedió durante las grabaciones de un programa de desafíos entre comediantes, en el cual Mara se ha equipo con actores que la acompañarían en su proyecto futuro, tales como Ariel Miramontes. Antes que nada, buenas noches. Yo soy Doña Lucha y ella es mi comadre Chayo. Otro de los motivos por los que se cree que no se continuaron las grabaciones son la gran cantidad de actores que aparecían en la serie, pero que actualmente pasaron a mejor vida. Como Ebelio con Bechica, que interpretaba Delfino. Carlos Cobos, quien daba vida a Don Carmelo. O Lucía Gilman, la icónica Doña Juana. ¿Y a ti te gustaría ver otra temporada de María de Todos Los Ángeles? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.